Hoy en una exposición maravillosa que han hecho los habitantes de Chingaza, tenemos el anuncio de una alianza con el sector privado puntual, que es su participación en el pago de servicios ambientales que tenemos entre Cundinamarca, la ciudad de Bogotá y también los privados en el marco del fondo de agua. Este pago por servicios ambientales lo está ejecutando una organización que se llama BioCuenca y tiene más de 5 mil millones de pesos en pagos y en especie a los habitantes de 5 municipios de Chingaza que son los que nos dan el agua en Bogotá y que merecen un reconocimiento por el trabajo de conservación que hacen. Pero además hicimos una invitación mucho más amplia a todo el sector privado de Bogotá a que trabajara con nosotros, con la administración distrital, en el cuidado de los humedales, de los parques de montaña y de la ruralidad. Podemos trabajar en iniciativas comunitarias de ecoturismo, podemos mejorar las instalaciones, nuestras aulas y las oportunidades de educación ambiental. Podemos tener actividades conjuntas de restauración. Es mucho lo que podemos hacer juntos por la biodiversidad de Bogotá y esa es la invitación que hoy estamos haciendo.